Llega a Uruguay, Sergi Torres, 2019, martes 26 de noviembre del 2019, el lugar, Escuela Hotel Colping, las entradas ya están a la venta y realmente muy muy limitadas, porque el cupo de la sala también es limitado, semicírculo y vamos a estar todos muy muy cerquita de Sergi Torres, así que lo que te pido es que promuevas este video, lo compartas, compartas la información así llegamos ya a pleno con la sala Colping, por más información está todo detallado en la descripción, no se venden las entradas en la puerta, así que contactate con CB Eventos Uruguay, los esperamos a todos, gracias por ser y por estar. ¡Gracias!